En la sede de la Unión Comunal de Adultos Mayores de Rengo, la ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas, oficializó la construcción de un establecimiento de larga estadía para adultos mayores en dicha comuna, una de las 56 medidas de los primeros 100 días del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. En la oportunidad, la ministra estuvo acompañada por la intendenta Morín Contreras, la gobernadora de Cachapual, Mirencho Beitía, y el alcalde de Rengo, Carlos Soto. Uno de los 16 centros que construiremos durante el gobierno de la presidenta Bachelet, que tendrá una disposición para uso el 2017 ya, y que adicionalmente significará la cobertura y la posibilidad de atender a 70 adultos mayores que requieren cuidados especiales. Estos son el EAM, centros de larga estadía, que tienen estándares sociosanitarios elevados. Nos estamos poniendo en ese sentido metas ambiciosas porque creemos que nuestros adultos mayores requieren atención y cuidados especializados de buena calidad y hacernos cargo de esto como una política pública integral de envejecimiento saludable, digno. Yo estoy tremendamente contento porque esto no hace más que proyectar una política que dijo la presidenta Bachelet, profundizar lo que es el compromiso con adultos mayores y también transformarnos en una sociedad más responsable con los mayores, porque si bien muchos son autovalentes, los que no son autovalentes, los que a veces la familia no puede cuidar, los que a veces no tienen familia que los acojan, no tienen redes, necesitan un apoyo del Estado y eso es lo que hoy vamos a tener. También en Rengo, la ministra participó de la inauguración y habilitación del espacio público infantil en el Hospital Ricardo Valenzuela Saez. Dicho proyecto se financió con el fondo concursable del subsistema de Chile Crece Contigo, que busca favorecer el inicio y mantención de la lactancia, la estimulación, el juego y las condiciones de acompañamiento familiar en establecimientos hospitalarios del Servicio Nacional de Salud. El Hospital Ricardo Valenzuela Saez es el primer recinto de la región que ha implementado esta iniciativa que beneficia a gestantes, niños, niñas y sus familias. El Ministerio de Desarrollo Social aquí está poniendo el empeño en que el sistema de Chile Crece Contigo se fortalezca, se amplíe de 4 a 8 años, porque creemos que las desigualdades tienen que ser combatidas desde la primera infancia y lo que pasa con los niños y niñas de 0 a 8 años es determinante para el resto de su vida. En el Teatro Municipal de Rengo fue la tercera actividad de la ministra en esa comuna. Allí se reunió con más de 500 adultos mayores a quienes hizo entrega del Fondo Nacional del Adulto Mayor. El aporte busca impulsar la generación y el desarrollo de capacidades de autogestión, autonomía e independencia de los adultos mayores. En la región de O'Higgins, las organizaciones de adultos mayores se adjudicaron 248 proyectos con un monto de 217 millones de pesos. Es el ejercicio de sus derechos, la posibilidad de fortalecer sus organizaciones, de viajar, de hacer proyectos de innovación, productivo, en fin. Nuestros adultos mayores son cada vez más en el país y demandan una serie de requerimientos, ya no los podemos ver como antes. Posteriormente, la ministra se trasladó hasta la ciudad de San Fernando, donde encabezó junto a la intendenta Morín Contreras y la Ceremi de Desarrollo Social, Claudia Díaz, el diálogo Ciudadanos sobre el Sistema de Protección Social y Reformas del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, al que asistieron más de 200 personas. Hemos tenido la posibilidad de escuchar distintas temáticas asociadas al sistema de protección social, a la discapacidad, a la salud y con algunas interrogantes hemos tomado nota. La ministra ha podido entregar respuestas respecto a cómo la gran reforma a la educación, la reforma tributaria se hace cargo de parte de las dificultades hoy día presentadas y lo que yo decía que era como gran anuncio regional esta definición y compromiso de la Presidenta Bachelet dentro de sus primeros 100 días, la definición de un centro de larga estadía para el adulto mayor en la comuna de Rengo, lo que está implicando que habrá una capacidad para 70 adultos mayores que no están en condiciones de atenderse porque viven solos, porque ya no tienen redes ni familia. Aquí podrán estar bien cuidados, bien atendidos, haciendo que su vida sea digna en su último momento, sobre todo aquellos que se encuentran postrados. Fue una instancia en que ella pudo exponer, pero además la gente pudo hacer las preguntas y reflexionar sobre distintos temas, a lo que ella acogió con mucha responsabilidad en su respuesta, en ser honestas en lo que estamos haciendo, pero también muy concretas en las acciones, no con promesa, nos convocó a mucho trabajo en terreno las autoridades regionales para poder resolver todos los temas que aquí se conversaron, así que estamos súper contentos porque ha sido una jornada extensa, pero tremendamente provechosa tanto para ella como Ministra como para el resto del gobierno regional que estamos aquí presentes. Haremos con la Cerem y con la Intendenta, estábamos conversando, hacer un diálogo conjunto para seguir tratando los temas, porque la gente quiere ser escuchada y quiere ser más, quiere ser parte de las soluciones y tienen opinión frente a cómo deben ser cambiados los programas y cómo deben enfocarse y focalizarse los recursos. Cabe destacar que esta es la primera visita que realiza la Ministra de Desarrollo Social a la región de O'Higgins.